El Seminario de Emprendimiento Inclusivo es el nombre de la primera iniciativa de esta índole que la Oficina de la Discapacidad a través de la DIVECO convoca con el propósito de promover espacios de encuentro, formación e intercambios de experiencias potenciando el ejercicio del autoempleo. Hoy día lo que buscamos con esto también es otro espacio que es el emprendimiento, que es ver aquella iniciativa, aquellas ideas que tienen las diferentes personas para salir adelante y cambiar su condición. Esperamos también que nosotros con entregar experiencias, entregar digamos posiciones respecto de cómo se desarrolla esta habilidad, también somos capaces de entregar espacios concretos respecto a esta habilidad. A través de la exposición que profesionales de diversas áreas realizaron, la jornada entregó a los vecinos herramientas formativas y conocimientos técnicos para la implementación de los llamados emprendimientos productivos.